¡Max Duro! ¡El muñeco de inacción! ¡Oh yeah! ¡Max Duro conoce a su peor enemigo! ¡Cuidado Max Duro! ¡No te metas por esa calle ciega! ¡Me sabe acá! ¡Sabe lo que diga la OEA! ¡Es Cacerolesa! ¡La cacerola mutante que le volará la cabeza! ¡Oh no! ¡Atrévanse que aquí está la clase obrera! Lo hará correr a velocidades supersónicas desde cualquier parte donde se encuentre Y cuando ya no soporte más, Max Duro llorará en posición fetal ¡Max Duro! ¡El muñeco de inacción! ¡Oh yeah! ¡La guerra económica! ¡La guerra económica! ¡La guerra económica! La ametralladora, el ñame y Ramos Alup se venden por separado